También una campaña tan bonita, tan importante, porque es verdad que es un mensaje que hay que dar. Y esta es la razón por la que estamos aquí. Es por fomentar las visitas al sacarle sangre. Y si tú eres un cuidadora de este gato... Unos añitos te ganaba, pero nada. Y la verdad es que es mejor y sea mejor atendido. Y desde casa, el cuidador del gato... Los gatos conviven todos juntos, que esto es una cosa también que se habla mucho. O sea, otra personalidad, y no te das cuenta muchas veces de que a lo mejor le puede pasar algo. Y lo de las revisiones creo que es muy importante. La medicina preventiva, no solamente la medicina reactiva. Hay un problema en el veterinario. En su vida personal y el cuidado de los perros y los gatos, se puede traer el perro o el gato, en menor medida. El nivel de estrés, cuando se nivela el nivel de estrés son muchísimo más productivos, pero hay interacción fuera de lo normal. O sea, que es súper beneficioso que la oficina sea pre-prende. También... ...del bigote y etiquetar a tres amigos para que puedan subir su foto. Lo tengo súper fácil. ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! Poner la máscara, hacer una foto, compartirla con... Y animar a toda la gente, porque aparte que es una foto divertida, que es bonita, y sobre todo el fondo de la campaña que... Intentar disminuir el número de gatitos abandonados. Todo lo que podamos hacer va a ser un pequeño granito de arena para que estén fuera. ¡Qué bien! A ver si podemos difundir este mensaje y donar... Oye, que os voy a estar esperando, ¿eh? La foto. Contamos vosotros. Sí, que a mí la toda la red... Y quería preguntarte, ¿cómo de importante se ponen muy nerviosos? ¿Algún consejo para que sea menos estresante ese momento? Sí, puede ser un momento de estrés. Y son medidas muy... Sintéticas, se pueden rociar en el traspas. Ha estado estupendo. Ha comido bien. Ha comido estupendamente. Las cacas. Las cacas. El truco, el truco, ¿verdad? Quítate, está quitando la mano en plan... Bueno, este es con manos. Siempre con elementos que cuelguen, que pueda cazar, porque evitamos que luego confunda el pie y la mano y nos puedan hacer daño. Bueno, ¿vale? Y muchos gatitos abandonados es porque muerden o... Me gusta comer. Comer, sí. Comer, comer. Me gusta comer de todo. Bueno, Javier, entonces... Es que es mucha gente. Uy, a ver, cuando un gato ya nos avisa... Puede ser que engorde un poquito, si no adecuamos además la incesta y la forma de la... Están quietos. No quiere decir que no estén igual de estresados. Expresan el estrés de esta manera.